Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. Es arte guapo que pasa, gente. A ver, aquí estamos con la guía de Soraka, ¿vale? Uno del support más queridos en cuanto a curas, ¿vale? Porque es el típico support curandero de toda la vida. Es un personaje que está bastante bien, ¿vale? Cura muchísimos de los personajes con los que más terminas, puedes llegar a terminar curando. Es un puto canteo. Tienes la R que cura a todos, la W que cura a la bestia, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego la Q que haces daño y te curas a ti misma, luego le puedes pasar esa curación, etcétera. Bueno, es acojonante este champ. Me pedisteis guías de Soraka, más de uno y tal, y bueno, ya por fin os traigo la de Morgana y ahora os traigo la de Soraka. Espero que os rente la guía. Son guías muy completas y me llevan mucho tiempo, por lo que agradezco de corazón el apoyo con el tema de los likes y los comentarios, ¿vale? Les agradezco muchísimo, de verdad, muchas gracias. Y también compartir el vídeo, ¿vale? Compartir el vídeo, chicos. Así que si conocéis a un colega que juegue, sea support, main support o juega mucho Soraka o cosas por el estilo, pásale este vídeo porque a lo mejor le puede venir bien. Y pues nada más. En la descripción tenéis toda la información de mi canal. Tenéis mi canal secundario también, no tiene nada que ver con el LoL, pero yo ahí lo dejo por si me queréis seguir. Y ahora sí, vamos a darle. Vale, vamos a ir con las habilidades del personaje, ¿vale? Desde la pasiva hasta la ulti. Y esto de explicar las habilidades lo hago más que nada para aquellos que no tengáis ni idea de jugar con Soraka, ¿vale? No hay nada mejor que leer las habilidades, os las voy explicando por si tienes alguna que otra duda. Y bueno, y luego ya con los combos, pues os digo algún que otro tip también con ella, al igual que algún que otro combo, ¿vale? Y orden de habilidades. Os comento, ¿vale? Para empezar tenemos la pasión que se llama salvación. Soraka obtiene un 70% de velocidad de movimiento mientras se mueve hacia un campeones aliados que estén por debajo del 40% de vida, ¿vale? Cuando el campeón aliado que esté cerca, medianamente cerca, tenga menos del 40% de vida, la velocidad de Soraka aumenta muchísimo y corres un huevo. Sale una señal encima del campeón, así sabes además que está débil, sale tal cual. Sale lo que veis, el logo ese del salvavidas que ves como una especie de flechita, por así decirlo. Pues eso es lo que veis, encima del campeón, que está débil, además corres un huevo, se ve, se nota un huevo. Vamos con la Q, invocar esta invocación estelar. Soraka invoca una estrella que inflige todo este AP, dependiendo del AP que tengas, cuanto más AP, más daño haces con la Q. Y ralentiza un 30% durante 1,5 segundos. Tiene todo ese alcance y es tan simple como, si el enemigo está ahí, tú la tiras aquí por ejemplo y le da la Q. ¿Qué es lo que pasa entonces? Ralentizas al enemigo, le haces daño y encima golpear un campeón enemigo, otorga Soraka rejuvenecimiento. Entonces esto es muy importante. Lo que restaura todo X% de vida, dependiendo del AP que tengas, cuanto más AP pues más, a lo largo de 2,5 segundos. Y otorga 30 velocidad de movimiento que disminuye a lo largo de la misma duración. Vale, es tan simple como tú, tiras la Q, ralentizas al enemigo, le haces daño y encima corres más. Y encima consigues rejuvenecimiento. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta unidad está recuperando vida y aumenta su velocidad de movimiento? Ni más ni menos. ¿Qué es lo bueno del rejuvenecimiento? Que se lo puedes pasar a un aliado. ¿Cómo? Luego también lo W. Inyección astral. A ese juego se le puede pasar el rejuvenecimiento. Soraka restaura X de vida a otro campeón aliado. Tan simple como tú vas al aliado y le curas. ¿Vale? Ni más ni menos. ¿Qué es lo que pasa? Que esto gastas 60 mana y gastas 10% de tu vida máxima. O sea, sí. Que no puedes estar curando de continuo ya no solo por el mana, sino porque te mueres. Es la putada, ¿vale? Es más, si por ejemplo, pónganos en un ejemplo de que tienes uno de vida, no puedes curar a nadie. Porque si no te morirías al curarle. Entonces no te dejan curar. Se pone esto de la habilidad negra y no te dejan curar a nadie. Dicho esto, esto es tan simple que lo clicas encima y curas. Ya está. El escudo este que veis aquí es porque tengo la runa de Aery, por si acaso. Si Soraka se ve afectada por rejuvenecimiento, lo de la Q, el coste de vida se reduce un 100%. O sea, sí que ya entonces no te cuesta nada de vida, cosa muy importante. Ya tened en cuenta que hay gente que no sé por qué no lo sabe, no sé por qué no le vi el habilidado. Y el objetivo obtendrá rejuvenecimiento durante 2,5 segundos. ¿Vale? Lo bueno es que el coste de vida es que es la hostia. Porque entonces, gracias al rejuvenecimiento, al darle el rejuvenecimiento a toda persona, no te robas vida. Mira, esto es tan simple como tú das con la Q un enemigo y eso que viene, ahora tengo el rejuvenecimiento. Dura muy poco, ¿vale? Y en ese entonces, pues corro más y me recupero más. ¿Qué pasa? Que si yo tiro a la Q, me viene el rejuvenecimiento y cura un aliado, le paso el rejuvenecimiento, ¿vale? Y digamos que, mirad, para que lo veáis otra vez, me viene, se lo doy. Yo lo sigo teniendo y él también, como veis aquí, ¿vale? Vas a hacerlo una vez más. Ahí está. Esta unidad está recuperando vida y aumenta su velocidad de movimiento, tanto la tuya como la suya. Y encima, a la hora de usar la propia W, como veis aquí, si tenéis rejuvenecimiento, no te gasta el mana, eso sí. Pero no te gasta nada de vida, no te quita vida. Así que, intentad curar a poder ser después de la Q. Si no, evidentemente, si veis que el aliado está muy jodido, curarle de una, directamente. Luego tenemos la E. Equinoccio, que es la hostia de esta habilidad. Ahora que crea un campo de estrellas que infringe X daño mágico, ¿vale? Dependiendo de cuanto más AP tengas, cuanto más poder de habilidad, más daño haces. El campo permanece durante 1,5 segundos y silencia a los enemigos en su interior. Es tan simple, tú lo pones aquí, ping, y todos los objetivos que estén dentro se silencian. Silenciar es que no pueden tirar ningún tipo de habilidad ni hostias. Por lo que les cuesta escapar. Así que es verdad que, no sé, andar pueden andar y escapas del círculo. Pero si se quedan un rato aquí dentro del círculo, pasa esto. Cuando la zona desaparece, los enemigos situados en ella quedan inmovilizados durante 2 segundos. Y reciben más daño aún. Tú solo con darle con la E, ya reciben daño. Y encima, si se quedan ahí un tiempo, reciben otra vez daño, gracias a que se cierra el portal. Y encima, les inmovilizas. No les estuneas como tal, porque te pueden seguir atacando, pero les dejas quietos. Entonces, es un momento perfecto para, si están quietos, entonces tirar una Q, no fallarla. Porque la vas a dar sí o sí, porque el enemigo no se mueve. Tras algún que otro básico y tu aliado se aprovecha también para darle hostias. Y vamos a ir ahora con la R, la plegaria. Que es su definitiva. Gastas 100 de mana, pero Sorak invoca poderes divinos para restaurar mucha vida, dependiendo de la P que tengas. Cuanto más AP, más curas. A todos los campeones aliados, sin importar la instancia. La curación aumenta a total para los objetivos que estén por debajo del 40% de vida. Con la R, curas más a los objetivos que estén por debajo de vida. Así que en una teamfight, cuando tiras una R, se me olvidó quitar las notificaciones. Cuando tú le das a la R y curas a todos a la vez, intentad esperaros. Si hay una teamfight y hay uno de vuestros aliados, que es el único que está perdiendo vida, espérate a que le quede poca vida, porque entonces así con la R le vas a curar más. Con cuidado, evidentemente, a la vez de que lo mates por hacer gilipollas, que se termine muriendo. Pero es que así aprovechas mejor la ulti. Al igual que si hay uno que tiene poca vida y hay otro que va a tener poca vida en 0, pues a lo mejor te esperas un momento y curas a todos y ya está. Esto funciona, para ponerse un ejemplo más claro, vamos a poner una herramienta práctica de aquí. Aquí tenemos un aliado. Pues si yo tiro la R, ¿ves? Curo a este y cura a este también, ¿ves? Cura a todos, tanto a este como a este. Es un canteo la R, la verdad es que es un canteo, ¿vale? Curas a todo el equipo, ni más ni menos. Que tú estás aquí en body y tal y no sé qué quieres curar aquí en aquí, tiras la R y le curas, ni más ni menos. Estas son las L de Soraka. Con los combos os comentaré un poco más en plan qué tirar y en qué orden y demás. De hecho, esto en cuanto a los summoners. Se suele jugar con flash, siempre con flash, porque Soraka es un personaje que no tiene desliz y siempre van a intentar matarte. Porque tú curas muchísimo y tocas mucho los cojones. Entonces, si te quitan del lado, les jodes a... Digamos que es fácil matar a Soraka dentro que cae porque no aguanta una mierda. Y si la matan, pues deja de curar tanto y entonces ya les es más fácil reventar a los demás. Porque una Soraka detrás se pone ahí a curar y a lo mejor termina... Un típico aliado que tiene esta vida de terminar curando en 3 segundos la cura entero. Y dices, vale, qué cojones. Así que, bueno, te suelen intentar hacer focus. Se suele ir con flash y con barrera para aguantar más. Que te van a joder que te están matando. Te tiras barrera, ping, el escudo. Y entonces aguantas más. Si ellos tienen mucho CC, hay gente que se pide a limpiar para quitarse limpiar. O incluso si tu ADC no tiene un heal, no tiene el curar, entonces te lo pillas tú. Te pones flash y te pones el curar. Y si tu aliado, por ejemplo, tiene la barrera, pues entonces perfecto. Porque así tu aliado tiene la barrera para aguantar más. Y si se está a punto de morir, le puedes tirar, además de tu cura del W o tu cura del R, le puedes tirar también el heal para curar a todos tus aliados cercanos. Por lo que digamos que a mí me suele molar mucho jugar con Soraka, con flash y heal. Pero bueno, se suele jugar con barrera para aguantar. Pero eso dependiendo de lo que tenga tu ADC. ¿Vale? Y pues nada más, chicos. Y luego, evidentemente, el tema de purificar por el tema del CC. Si te toca a un personaje como Thresh o Pyke que te está jodiendo muchísimo con el CC, pues un purificar te puede salvar la vida, quizá. Y dicho esto, bueno, vamos a ir con los combos. Bueno, vamos con el primer combo de Soraka, ¿vale? Ya sabéis que era E, silencia al enemigo. Cuando estás silenciado no puedes tirar ningún tipo de habilidad, ni summoner, ni nada por el estilo. Y la Q, además de hacer daño, ganarte rejuvenecimiento, curarte más, correr más rápido y tal, ralentizas al enemigo. Entonces el combo está en tirar la E y la Q rápidamente, porque hay cancelación de animación. Tiras la E y la Q y es como que empiezas con la E para silenciar al enemigo. Y como está silenciado no puede hacer una mierda, solo puede salirse del círculo. Y entonces tiras una Q muy rápida, en EQ, muy rápido, porque como la Q ralentiza, al estar ralentizado, está más tiempo dentro de la propia E. Y cuanto más tiempo esté dentro de la propia E, más tiempo está silenciado y más le puedes tocar las pelotas con algún básico después. Uno o dos básicos. Y encima si consigues que se ralentice tanto como para tardar en salir del círculo, se termina stuneando gracias a, ya sabéis, que pasados dos segundos la E te stunea. Bueno, te inmoviliza más bien. Así que viene a ser la hostia, ¿vale? Este combo es el típico combo que se utiliza si ves 100% que no vas a fallar ninguna de las dos habilidades. Y se hace muy rápidamente, ¿vale? Y es cancelación de animación. En fase de líneas se utiliza bastante. Este es otro combo con un Soraga que se utiliza mucho en fase de líneas, que es como la E, digamos que son cancelaciones de animaciones, ¿vale? Tú puedes hacer, dar un básico antes, además, incluso os aconsejo en fase de líneas que antes de tirar una Q, si podéis, intentéis dar un básico, una banana, como se le dice, ¿vale? Porque es solo una lo que lanza para que hacen bananas. Entonces, lanzas un básico y mientras haga la animación del propio básico, tiras una Q. Y es como que lo hace todo muy rápido y el básico se lo das de gratis. Como mucho, yo que sé, pierdes unas milésimas de segundo, que no pasa nada, porque encima es como un básico de gratis. Así que perfecto. Y se suele tirar primero la Q, la E, evidentemente, para silenciar al enemigo. Y más si está mal posicionado, te viene de puta madre, porque encima luego si eso, hasta le llegas a stunear y entonces haces básico Q y luego ya otro básico que suele salir casi de gratis. Pero es sobre todo antes de tirar una Q, lanzar un básico, ¿vale? Así pocáis más al enemigo. Es cancelación de animación. Bueno, este otro combo, ya lo vimos, es el silencio y la Q para hacer cancelación de animación. Pero en vez de dar un básico, das dos básicos aprovechando el rejuvenecimiento. Ya sabéis que con el rejuvenecimiento tenéis más velocidad de movimiento. Encima de que te vas curando un poco más. Así que, ¿qué es lo bueno de eso? Que te puedes aprovechar esa velocidad de movimiento para dar algún que otro básico a la hora de posicionarte. Te vas posicionando y das un básico de más, ¿vale? Ya si es que el combo era E, Q y luego un básico, pues como el enemigo se queda inmovilizado gracias a la E y tú tienes velocidad de movimiento, puedes posicionarte y darle un básico más de gratis, ¿vale? Es otro trade que se suele hacer en early game, pero tampoco es que sea aquí tal, ¿vale? Es muy parecido al primer combo que os comenté. Vale, este otro combo es muy importante porque con Soraka se suele pillar el objeto de redención, ¿vale? El símbolo de redención sé que lo cambiaron, ¿vale? Porque con los nuevos ítems no es ese símbolo, pero bueno, la redención viene a ser lo mismo, ¿vale? El objeto de redención que luego os comento aún así, pero bueno, lo que hace es crear un área, ¿vale? Tiene muchísimo alcance, ves, desde bot hasta puede llegar casi a mid, tiene mucho alcance y lo que hace es generar un círculo, ¿vale? Ese círculo crea un rayo de luz y al cabo de X segundos, ves, cuando se va cerrando, se crea en un área y un círculo se va cerrando, como veis ahora, ¿ves? Cuando llega justo al máximo, cae el haz de luz y curas a todos los aliados que están dentro. Además de curar a todos los que están dentro en cuanto a aliados, haces daño a todos los enemigos que estén dentro. Así que en una teamfight la redención es muy importante. Esto es más que nada porque la gente, tú cuando tiras redención, la gente dice, vale, se van a curar. Entonces, ¿qué pasa? Que la redención justo cae el rayo, curas a tus aliados y justo cuando cae el rayo tiras tu ulti. Y es como si fuera una doble curación y los enemigos no se suelen esperar que de una maldita redención te cure tanto. Y no es que sea solo la redención, sino que has tirado también la ulti, ¿vale? Es una especie como de engaño, por así decirlo, ¿vale? La gente se cree que tiras redención y hacen a una asión que le curen un poco tampoco va a notarse. Y rápidamente, cuando justo le curas, curas con la R también y le curas de repente una bestialidad, ¿no? Es como, se suman las dos curas y entonces es como, ¿qué cojones? Y es gracias a tu ulti. Ese es un pequeño combo, es muy sencillo, pero es más que nada para engañar al enemigo. Sobre todo en las teamfights. Se parece que no, pero se nota bastante. Probarlo, es divertido. Vale, este otro combo es muy importante con Soraka porque es para que aprendáis a que se puede cancelar la animación de la propia AIG junto con el flash. Ya sabéis que Soraka cuando tira la E se queda como un momento quieto y hace así con la mano, ¿vale? En el suelo o con el báculo, hace así y tira el tema del silencio. Tarda un poco en hacerlo. Bueno, no, no, es con la Q usa el báculo y con la E en la mano, ¿no? Creo que sí. Bueno, total, que justo cuando hace la animación de la propia AIG, si tiras el flash, la animación la cancelas. ¿Veis que sale como una barra azul? A eso se le llama canalizado, justamente ahí, esa barra azul. Con la Q y con la E sale. ¿Qué pasa? Al tirar la E, lo que puedes hacer es QE y al tirar la E, mientras la barra justo se esté llenando, haces flash. Y entonces cancelas la animación, pero la E se hace, ¿vale? Entonces ganas unas milésimas de segundo. Esto se suele utilizar sobre todo para escapar. Cuando te están siguiendo, pues tiras las dos cosas y después del flash, el rejuvenecimiento te llega y corres un huevo más. Entonces a lo mejor hasta pueden no llegar a matarte y gracias a ese silencio, pues, yo que sé, ayudar mucho a tus aliados. Porque como os dije, Soraka es un caramelito y van a ir a por ti a tope. Así que este combo, tenedlo muy en cuenta. Prácticamente la herramienta de prácticas, el de QE flash, en plan, muy rápidamente. Y entonces, pues, sobre todo también se utiliza para posicionarte. En vez de tirarlo hacia abajo, tirarlo hacia las hierbas. Haces el combo y haces el flash en las hierbas. Te metes en las hierbas, pierden la visión de ti y el rejuvenecimiento te va hacia ti. Y mientras estás en las hierbas, pues el enemigo tiene que entrar porque no te ve y no te puede golpear. Y en ese entonces ya te llega el rejuvenecimiento, corres mucho y te vas curando. Vale, es un pequeño consejo con Soraka. Este combo, os lo comento más que nada, se suele utilizar porque a mucho nos ha pasado. Cuando Soraka intenta llegar rápido a una teamfight. Y no sé si os habrá pasado, bueno, a todo, yo creo que a todo el mundo con Soraka. Y estás llegando, estás llegando y dices, voy a llegar, te voy a curar, espérate que estoy llegando, me queda nada. Y ves al típico aliado que se está muriendo. Y no puedes hacer nada. Y tienes la ulti. Puedes tirar la ulti, pero intentar trolear con la ulti. Porque el enemigo nunca se espera un buena buena R de Soraka. Nunca se espera la R de Soraka, no sé que esté muy 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 atento. Pero es complicado porque cuando estás a punto de matar a un enemigo, esa adrenalina que te nace de... Mmm, va a morir. Jódete. Pues entonces no te esperas esas curaciones de Soraka de la nada, porque a lo mejor ahí ya ni está. Pero esto es más que nada, en las teamfights, por ejemplo, llegas en el momento preciso, en el momento justo, un poco tarde pero justo. Y entonces haces la R y cancela la animación de la propia R, porque la R también tiene... Se queda Soraka como un segundito así parada y hace piu y cura todo. Pues entonces la puedes hacer cancelación de animación en el flash. Tiras la R flash y luego ya la E para silenciar, porque el silencio es muy importante, y luego ya la Q. Y luego una vez ya tienes la Q, tú corres más, te regeneras vida, das algún básico si quieres entre medias, y le pasas la W. Bueno, curas un aliado con la W y le pasas el rejuvenecimiento también, ¿vale? Ni más ni menos. Y así él corre más y se cura también más. Ni más ni menos. Es un combo bastante fácil, pero es también para que sepáis que hay cancelación de animación por parte de la R junto con el flash, ¿vale? Digamos que lo hace bastante rápido y luego ya pues tiras el silencio. Esto es más que nada para... No haces una especie de engage, no comienzas una teamfight, pero en medio de una teamfight, en el momento justo en el que a lo mejor ves que tres enemigos se juntan, dices, momento perfecto para hacer flash, silenciar a los tres, darle con la Q a los tres, y joderles más el teamfight. Pues cosas de esas, digamos que son reflejos, ¿no? Tienes que estar muy atento, pero bueno, este es un pequeño combo, ¿vale? Para que lo sepáis, es un poco complicado a lo mejor realizarlo en plena pelea, pero práctico no en herramienta de prácticas, ni más ni menos. Así es como se le maximizan las habilidades a Soraka, ¿vale? Se le maximiza la W, de ahí la Q y por último la E. Evidentemente la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Se le maximiza siempre que se pueda la R, ¿vale? Es súper importante. Al nivel 1 se le suele subir la Q para pokear, ¿vale? Al nivel 1 está tirando Qs, toca los juegos a cualquier support o ADC enemigo. Al nivel 2 se suele subir la W porque ya empiezas a tener que curar a tu aliado, cosa que es muy importante en fase de líneas. Y luego la E, que es la tercera habilidad que se suele subir, es la E, ¿vale? Que es el silencio. Luego en cuanto a maximizados, se suele maximizar la W por el tema de las curaciones. Y luego se suele maximizar la Q, ¿por qué? Porque haces más daño, raízizas un poco más y más que nada es porque el tema del rejuvenecimiento que consigues con la Q. Por eso se maximiza. ¿Qué pasa? Que hay gente que en vez de maximizarse la Q se maximiza la E por el tema del silencio y tal. Yo sinceramente prefiero la W, luego la Q y por último la E, ¿vale? Pero podéis probar y me dejéis en los comentarios. Vale, estas son las runas más utilizadas en meta actual con Soraka, ¿vale? Se empieza con brujería, invocar a Eri. Cuando haces daño a un objetivo, ya sea con un habilidad o con un básico a un objetivo, a un campeón enemigo más bien, sale la Eri, ¿vale? Que es el bicho este que veis aquí enrodallado con dos orejitas y tal. Sale y le da una hostia, digamos que es para potenciar. Tú das un básico y es como una especie de doble básico, por así decirlo. Es un básico más el Ari dándole un golpetazo, ¿vale? Ni más ni menos. ¿Qué es lo bueno de este ítem, de este ítem, de esta runa que diga? Que es tanto agresiva, tú cuando golpeas a alguien le haces más daño, tanto y también defensiva. Si curas a alguien o le pones un escudo, el Ari también se le escuda. Por ejemplo, si tú curas a un aliado con tu W, le pones un escudito, gracias al Ari. O si yo que sé, si con un personaje como Janna tú le pones un escudo a ese campeón, pues es como un escudo más el Ari, es como un doble escudo, etc. Y esto depende del pH que tengas, del poder de habilidad que tengas. Ni más ni menos. Dicho esto, hay mucha gente que con Soraka juega con Cometa Arcano siempre y cuando vaya a jugar muy, 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 muy agresivo. Pero yo no lo aconsejo. Aconsejo más bien el Ari. Siempre viene bastante mejor. Pero bueno, el Cometa Arcano tú le haces una habilidad, un básico, y cuando das al campeón enemigo, cae un Cometa Arcano al cielo, pum, y le da una hostia. Ni más ni menos, ¿vale? Es para hacer más daño. Pero yo os aconsejo invocar a Ari. Y más con Soraka, que es un personaje hecho para curar. Luego Banda Mana, ¿vale? Golpear a un enemigo con una habilidad hace que cada vez tengas más mana máximo permanente durante toda la partida. Cada vez más mana. Y cuando llegas al máximo, que son 250 de mana, pues cuanto menos mana tengas, más mana regeneras. Así que esto está muy bien a la hora de que vas pokeando en línea, vas consiguiendo mana. Y cuando llegas al máximo de mana, 250, pues entonces cuando vayas perdiendo mana, vas también recuperando más mana. Ni más ni menos. Es tan simple como eso. Se utiliza bastante para regenerar mana. En cuanto al tema de otras runas de estas tres. Campa del limbo, cuando lanzas un summoner, corres un huevo, ¿vale? Cuando gastas el flash o gastas la barrera, corres mucho. Esto se suele usar cuando, a lo mejor, si en el equipo enemigo hay mucho asesino, mucho campeón, con mucho CC y demás. A lo mejor lo puedes usar si crees que van a hacerte un culo muy bonito. Si te van a reventar el ruto, pues entonces no viene el todo mal esto. Porque un buen flash y corres que flipas. Pero aún así os aconsejo Banda Mana. Yo creo que está bastante más roto. Luego de estas tres runas, esta trascendencia, que es con la que se puede jugar. Es el suelo jugar, que te da velocidad de habilidades. Así tienes antes las habilidades al nivel 5 y al nivel 8. Y luego al nivel 11, cuando consigues un assist o una kill. Cosa que es muy fácil con Soraka. Porque si hay una pelea en top, por ejemplo. Imaginaos, si tú estás en bot tan tranquilamente y ves que hay una pelea en top. Y tú tiras tu R, curas a tu aliado. Y si ese aliado de top mata por algún casual al enemigo. Tú te llevas un assist, una asistencia. Y ya está, porque sí. Es lo bueno de Soraka, ¿vale? Te puedes llevar asistencia y un poco de oro solo estando muy lejos. Encima que ayudas a tu aliado. Y qué pasa, que al conseguir un asignato o una asistencia en este caso. Entonces se reduce el enfriamiento de todas tus habilidades un 20%. Así tienes antes la R, antes la Q, antes la W y etc. No está nada mal, sinceramente. Digamos que esto es para maximizar, pues eso. Para tener antes las habilidades y pokear más, curar más, etc. Sobre todo en teamfight viene muy bien. Luego estas, digamos que todas las bonificaciones de velocidad son las más efectivas. Por ejemplo, si vais con Surelia, con el objeto Surelia que os da velocidad, corréis más. La pasiva de Soraka, cuando un aliado tuyo esté muy débil, pues corres mucho más aún. Porque esto es como que todas las bonificaciones de velocidad en movimiento son más grandes o más efectivas. Con esto para correr más. Yo sinceramente prefiero otra tendencia. Y luego esta es más que nada por si en la línea crees que vas a ganar 100 por puto 100 y le vas a reventar el horto al enemigo. Que entonces es cuando esta es al 70% de vida, obtienes mucho más daño. ¿Qué pasa de Soraka? Al usar una W pierde su daño, su vida. Entonces es muy fácil tener siempre un poco menos del 70% de vida. Por lo que esta habilidad es siempre y cuando creas que vas a pokear mucho y no te van a hacer daño. Entonces sí, si no, sinceramente 100% esta. Y luego de estas tres está Piro Láser, que esta es para pokear en línea. Lanzas una habilidad que más al enemigo, ni más ni menos. Así digamos que cuando le das, le das un poco más fuerte. Porque quemas al enemigo y le vas haciendo un poco de daño. Y luego están estas, que se avecina a Tormenta. Cuanto más avanza la partida, más daño haces, más poder de habilidad tienes. Y entonces más curas, más daño haces, etc. Yo sinceramente suelo pillarme Piro Láser porque Soraka es un personaje que tira muchas Qs. Está pokeando de continuo. Cada 10 segundos mínimo tira una Q casi seguro. Entonces eso hace que puedas pokear mucho con ese personaje. Y al quemarle, pues le pokeas mejor aún. Pero si vas a jugar muy pussy, muy defensivamente, pues te aconsejo esa avecina a Tormenta. Porque así en Let's Game tienes muchísima más poder de habilidad. Y luego en las secundarias. Por una parte tenemos estas de aquí, ¿vale? Se suele jugar con revestimiento de huesos. Cuando un campeón enemigo te da, sus siguientes tres hechizos o básicos te hacen menos daño. Para aguantar más. Y revitalizar tus curaciones y escudos son más potentes. La curación de la última más potente. Tu curación de la W más potente. El escudo del Airi, por ejemplo, es más potente. La curación de redención del objeto que comenté antes también es más potente, etc. Esta runa para mí con Soraka es importantísima. Rejuvenecimiento también es más potente, ¿vale? Porque te cura más. Para mí esta habilidad es lo mejor. Con esta habilidad, esta runa. Es la más importante. Luego, en vez de revestimiento de huesos, hay gente que se pilla a esta. Que es tras recibir daño a un campeón enemigo, te curas dependiendo de la vida máxima. Luego hay otra gente que se pilla a esta de aquí. Que es cuando le reduce la movilidad a un enemigo con la Q. Cosa que es muy fácil. Marcas a ese enemigo y entonces tu aliado, si es muy agresivo, cuando golpea a ese enemigo, se cura. Yo, sinceramente, prefiero esta y esta. Esta para aguantar, porque Soraka necesita aguantar. Y esta porque es que toda curación aumenta. Y Soraka es pura curación. De la Q cura. La W cura. La ulti cura. Todo cura, tío. Así que yo, sinceramente, prefiero revitalizar 100%. Luego tenemos esta otra página de runas, ¿vale? Que es más o menos lo mismo, pero las únicas que cambian suelen ser las secundarias. Suele ser entre galletas para tener más susten en línea. Te curas tanto vida como mana. De manera que sea gratis, ¿vale? Te dan entre galletitas. Así que entre tus dos potis y las tres galletas aguantar mucho más. Y luego perspicacia cósmica. Si tienes antes el flash, los hechizos y invocador. Como el flash, el prender o la barrera, lo que lleves. O el purificar. Y la velocidad de objetos. La redención, por ejemplo, o el zonias. Que es un objeto que a veces se pilla con Soraka. Pues las tienes antes. Al igual que el Surelia, por ejemplo. Si es que vas con Surelia, etcétera, etcétera. Y otra cosa que nos dije es. En la chiquitita siempre se va con fuerza atable. Fuerza atable y armadura. Si te ha tocado contra un brato o contra mucho AP en el otro equipo. Pues pilla de resistencia mágica. Si no, se suele pillar. Poder de habilidad. Poder de habilidad y armadura. Y esta sería la otra página de runas totalmente diferente. Que es. En vez de la brujería, empiezas con las de valor. Te pones el protector, ¿vale? Que protege a los aliados. Cuando te dan una hostia. Es como si te dan una hostia. Si estás al lado de un aliado. Te escudas a ti. Le escudas a él. Ese escudo os puede dar la vida. Esto se sube utilizar sobre todo cuando el enemigo es muy agresivo. Si te toca un brand que va a estar pokeando mucho. Quizás el protector no viene del todo mal. Porque luego tenéis fuente de vida que os lo expliqué. Esta que os lo expliqué. Que es para aguantar más. Y luego esta que es contra el CC. Te da tenacidad y te da más resistencia a la ralentización. La tenacidad lo que ya de por sí te da es. Más resistencia a la ralentización. Y luego resistencia al stun. Silencio, ceguera, cambio de forma, etc. Todo tipo de CC. Más lo de la ralentización. Por lo que esta runa está muy bien. Si el enemigo, si el que en el equipo enemigo tiene mucho CC. Un 3. Luego yo que sé. Una Liss Jungla. Cosas que te puedan parar y te puedan reventar en 0 coma. Cosas por el estilo. Entonces esta no está del todo mal. Contra todo tipo de CC. Y luego en la secundaria si se suele brillar banda de mana. Porque lo del mana es muy importante con Soraka. Porque Soraka cuando tiras 3 habilidades. Miras el mana y dices. Hostias, me he gastado mucho mana. Con esto al final tienes mucho mana. Y pirorase para pokear. Pero en esta estamos en las mismas. Os podéis cambiarlas. Si quieres tener ante las habilidades. Si quieres jugar más para el late game. Cuanto más avancia la partida. Más daño hacer. Y más curar y eso. Si crees que apenas te van a tocar. Pues te puedes pillar esta. Para hacer más daño y demás. Y curar incluso un poco más. Pero vamos. Aún así. Estas son otras páginas de runas. Que se suele pillar con Soraka. Pero de una con una Soraka un poco más defensiva. Vale. Vamos a hablar con los objetos de Soraka. Como support. Evidentemente se empieza con la daga de hechicero. Es el típico ítem de support cuando eres AP. Soraka es AP. Así que el que mejor le viene. Hay gente que se llega a pillar a lo mejor el escudo de reliquia. Porque también te da habilidad y tal. Y te da vida. Esto es más que nada por si a lo mejor en línea te ataca con un personaje. Que crees que va a jugar muy agresivo. Y te va a joder mucho. Pero aún así. Yo prefiero daga hechicero. Porque con Qs es fácil pokear. Porque tiene mucho rango. Y si pokeas encima te llevas oro. Con básicos o con Qs te vas llevando oro. 20 de oro. 20 de oro. Y parece una tontería. Pero luego se agradece muchísimo. Porque a lo mejor vuelves a base con un mazo de oro. Luego te pillas dos potis. Y el guardia invisible. El guardia amarillo. Como siempre digo en estas guías de support. Sobre todo. Mucha gente me dice. Cuando cambio el lente al oráculo. El guardia invisible. El amarillo al rojo. Cuando lo hago. Se suele hacer cuando ya consigues la misión. Del item de support. Que es gana 500 de oro. Con este objeto. Para que se transforme en colmillo de escarcha. Y con colmillo de escarcha. Puedes poner guards. Cuando ya tengas esa misión. De poner guardia con este item. Con el de support. Es cuando se suele mejorar. Al lente del oráculo. El guardia amarillo al rojo. Y luego. Os pongo ping guardián de control. Siempre vale. Y no es solo que usar el support. Lo pongo en todas las guías. Y siempre con lo mismo. Da igual que 6 top. Mid. Junglas. ADCs o support. Me la suda. Pillas un puto ping. Por el simple hecho de que. Solo puede poner un aliado. Solo puede poner uno. Pero si hay 5 en el equipo. Si los 5 ponéis 5 pings. Es mucha visión para el equipo. Y es algo que agradecer. Se agradece muchísimo. Así que lo he dicho. Los pings son muy importantes en cualquier línea. Dicho esto. Vamos con los objetos principales. Se suele pillar las botas de jones de lucidez. Vale. ¿Por qué? Porque te da velocidad de habilidad. Así tienes antes la salida. La cura o W y demás. Y encima te da velocidad de hechizo de invocador. Así tienes antes el flash. O la barrera. O el prender. O el purificar. Dependiendo de con lo que vayas. Bueno. Purificar o limpiar. Se llama purificar ¿no? No sé. Da igual. Total. Lo de quitarte cc's. Dicho esto. El ítem que se suele pillar con Soraka. Mítico. Suele ser renovación de piedra lunar. Además de todo esto que te da. Al afectar a un campeón con ataques o habilidades en combate. Cosa que es muy fácil. Curas a un aliado que esté cerca. Es perfecto con Soraka. Porque entonces. Curas con la W. Curas con la R. Y encima curas con un objeto. Y sin querer. Golpeas a un enemigo. Y ya curas a un aliado. Que está al lado. Se agradece mucho ¿vale? Es un plus de curación. Que es el pollo medito. Dicho esto. Hay otros dos objetos. Con los que puedes jugar con Soraka. Yendo support. Que en cuanto a míticos ¿vale? Por una parte tenemos el Sureria. Que da lo mismo. Pero a la hora de activar este ítem. Tú y tus aliados. Corréis mucho más. Y que es lo mejor. Durante 4 segundos. Y los campeones obtienen 35-55. De daño mágico adicional. Y los siguientes 3 ataques o habilidades. Esto suele ser cuando el equipo. Una. Va muy bien. Y dos. Cuando tenéis una buena composición de equipo. Para hacer engage. Para comenzar teamfights. O cosas por el estilo. Entonces tú activas esto. Le das velocidad de movimiento a todo tu equipo. Y todo tu equipo tiene mucho más daño. Durante un momento. Digamos que para campeones con mucho burst. Viene muy bien. Porque les das mucho burst a todos. Y entonces pillan a uno. Reventado. Y entonces ya. Que en una teamfights. Si os quitáis a uno de encima. Se suele hacer más fácil. Porque es 5 contra 4 entonces. De hecho esto. Hay otro ítem mítico ¿vale? Que es mandato imperial. ¿Qué pasa con este ítem? Te da lo mismo y tal. Pero este es para jugar muy agresivo. Esto es si vas con una Soraka. Yo muchas veces lo uso. Pero por echarme las risas. Pero con Soraka os aconsejo esta. Pero el mandato imperial lo que hace es. Habilidades de ralentizar y movilizan. La E o la propia Q. Que la Q la tienes todo el puto rato. Marcan al enemigo ¿vale? Durante 4 segundos. Es que lo bueno. El daño de los campeones aliados. Al detonar la marca. Hace que inflinja mucho más daño. Y encima. Termináis corriendo más. Tanto tú como tu aliado. Al romper esa marca. Por eso mismo. Este objeto está hecho 100% para jugar muy agresivo. Pero encima la pasiva. Es que otorga a todos los demás legendarios. Más poder de habilidad. Si os hace más daño. Si queréis una Soraka muy agresiva. Muy toca pelotas. Esta. Si queréis una Soraka perfecta. Sinceramente esto. Encima esta te da velocidad de habilidad. De impasiva mítica. Así que así. Tiene más ante las habilidades. Así que mejor. Y esta te da velocidad de movimiento. Yo sinceramente prefiero estar con Soraka siempre. Pero bueno. Si que juegas con una Soraka muy agresiva. Si estás jugando una normal. Y te quieres echar la risa y tal. Esto es muy gracioso. Y más si vas con una ADC que es muy agresivo. Como vayas con un Twitch por ejemplo. Gracias a mandato imperial. Con el. Buah. Le revientas un Luciano o cosas por el estilo. Dicho esto. Siguiente ítem. Bastón de aguas fluidas. Además de todo esto que te da. Que es la hostia. Sobre todo te da 100% de regeneración de mana básica. Ya sabéis que el mana es muy importante con Soraka. Al igual que el poder de curaciones y escudos. Porque lo aumenta. Así curas más y demás. Rápidos. El curar o otorgar un escudo a un aliado. Perfecto. Por el tema de la W. O el propio rejuvenecer. Vale. En plan. A la hora de. O incluso con este ítem. Porque cuando este ítem cura a alguien aleatoriamente. Le pone la ERI. Y eso es un escudo. Entonces también se activa esto. Ambos obtenéis 15% de velocidad de movimiento. Y 20 o 40. De poder de habilidad durante 3 segundos. O sea. Si tú curas más. Haces más daño. Y tu aliado también. Así que esto viene de puta madre. Sinceramente. Y con muchos campeones. Bueno. Viene bien con casi cualquier campeón. Vale. Dicho esto. Luego se suele pida redención. Que es el ítem que os comenté. En los combos. Que es tú la activas. Que hay una del cielo. Cura a todos los aliados. Y hace daño a todos los enemigos. Que estén en el círculo. Ya lo expliqué antes. Vale. Se suele hacer el combo de eso. Junto con la R. Que es un combo a co de la hostia. La gente no se lo espera. Y luego incensor y ardiente. Que a mí este ítem. Es de los que más me gusta con Soraka. Porque además de todo esto que te da. Te da santificar. Que me encanta. Cuando usas tus curaciones o escudos. La R por ejemplo. Que curas a todos a la vez. Ambos obtenéis. Durante 6 segundos. Que es un huevo. 10% o 30% de velocidad de ataque. Y 5-20 de daño mágico. O sea. Esto una vez tú se lo das. Y golpeas súper rápido. Y encima. Hace un poco más de daño. Siempre y cuando. Porque lo que da es daño mágico. Si vas. El Twitch a P. Ya no se juega. Es una pena. Pero el incensario antes con él. Era la hostia. Porque se lo ponías. Y como iba a P. Te cagas. Pero aún así. A todo ADC. Le das velocidad de ataque. Y le viene de puta madre. Imaginaos en una teamfight. Tiras la R. Curas a todos a la vez. Y a todos. Les metes esta pasiva. Todos tienen velocidad de ataque. Y más poder de habilidad. Te cagas. ¿Vale? Pues al mismo. Esto es muy importante. Además. Hace un buen combo con la redención. Si curas a todos con este rayo. También se añade esto. En plan. El incensario ardiente. Es algo muy muy importante. ¿Vale? Estos dos ítems. Dicho esto. En cuanto a objetos secundarios. Que se pillan. Dependiendo de la situación. 1. Si en el equipo enemigo. Hay muchísimo CC. Y te va. Están stuneando mucho. Y demás. Píllate Mikael. ¿Por qué? Porque tú activas este ítem. Y te quitas los CC. Directamente. Y encima te va velocidad de movimiento. Al igual que un aliado. Si un aliado. Todas veces le stunean. Le tiras este ítem. Y le salvas. En plan. Corre un huevo más. Y le quitas el CC. Y gracias a eso. Le puedes dar la vida. Otro objeto. Que se suele pillar a veces. Siempre y cuando el equipo enemigo. Tiene muchas juraciones. Si hay un Doctor Mundo. Un Vladimir. Y una Nami. O una Yumi. Que curan mucho. Todos se curan. Entonces este ítem. A hundiendo su port. Con su oraca. Me lo suelo pillar. Porque te da a aplicar heridas graves. Cuando te aplicas heridas graves. Me pica el bigotito. Yo creo que es la alergia. Me pica la nariz también. Puta alergia al polen. El Morellon Omikon. Ayuda mucho. Porque da heridas graves. Y eso lo que hace. Es bajar los efectos. De curación y regeneración de vida. Todo objetivo. Que se cure mucho. Como Vladimir. Mundo. O Yumi. Por ejemplo. O Nami. O etc. Les bajas las juraciones. Y joden muchísimo. Bajar las juraciones. A un Doctor Mundo. O a un Vladimir. Le hace mucho contento. Y luego por otra parte. Este reloj de arena de zonas. Que este ítem. Lo suelo aconsejar. Siempre y cuando. En el equipo enemigo. Tenga muchos asesinos. Típicos campeones. Como Rengar o Kha'Zix. Que en 0, te saltan. Y te revientan. Un Talon. Por ejemplo. Un Zed también. Son campeones. Que a ti te revientan. Van a por Soraka. Te lanzan todo a ti. Te revientan. Y luego ya siguen. Dando devastillas. Con este ítem. Le haces counter. A casi todos esos campeones. Que te salta Rengar. Pum. Tiras el zonias. A tomar por culo. De oro. No te puede tocar. No te puede hacer nada. Te haces invulnerable. Y entonces. Ala. Lejos de esto el combo. Igual lo hagan con Kha'Zix. Igual con Talon. Con Zed. Sobre todo. Con el tema de la X. Le haces counter. Etcétera. Etcétera. Así que nada chicos. Esta es la build principal. La más utilizada en el orden correcto. En cuanto a las botas. Bueno. Se pillan estas siempre. Te puedes pillar esta para correr más. Esta contra D. O esta para correr un poquito más también. O esta contra el AP y el CC. Pero sinceramente. Aconsego esta 100%. Y estos son objetos secundarios. A tener muy en cuenta. Sobre todo el Mikael. Es muy importante. Que la gente lo subestima. Es muy importante también. Pero es secundario. Pero es importante. Así que nada chicos. Aquí os dejo los ítems. Vale. Y ahora vamos con el tema de los counters de Soraka. Vale. Supuestamente. Los campeones que están en azul. Son campeones que son fuertes contra Soraka. Y los que están en rojo. Son débiles contra Soraka. ¿Por qué os digo? Supuestamente. Porque evidentemente. También depende de cómo juegues con cada campeón. Si te toca un Xerath. Que es muy bueno. Si es muy bueno. Por mucho que seas Soraka. Te puede joder mucho. ¿Por qué le hace counter a X campeones. Más que a otros. En todo caso. Por así decirlo. Uno. Los personajes que tengan mucho CC. Como Maokai. Que está todo el rato. Como te tire la W. Luego la Q te arlentiza. W. Q. W. Q. Llega un momento en el que no te dejan hacer nada. Y la puta en Soraka. Como os dije. Es como te pillan con un stun o tal. Estás en la mierda. Te me mueres. Por eso 3 las de counter. Nami también. Vale. Porque además. Nami también cura mucho. Y es muy agresiva. Además. Como te pille con la pompa. Estás jodidísima. Y luego tiene también el tema de la R. El que más CC. Lulu. Como te haga animalito. Te deja sin curar durante 2.5 segundos. Y entonces. Te jode muchísimo. Luego Rakhan. Por ejemplo. Como te pille el combo. Porque aunque esté muy a distancia. Se puede acercar rápidamente. Y encima luego te enamora. Tiene doble CC. Blitz. Como te pille. Estás jodidísimo. Porque te pilla. Dice. Ven aquí papi. Que te doy lo tuyo. Y entonces te revienta a hostias. Y los campeones. A los que Soraka le hace counter. Panteón. Por ejemplo. Pues cuando veas que Panteón. Justo te salta con la W. Si tú tiras la E justo encima tuya. El cae. Te stunea. Te da los 3 básicos. Pero gracias al silencio que le has puesto. No puede tirar ninguna otra habilidad. Y se queda stuneado. Lo mismo pasa con Saco. Con Cherath. Le puedes llegar a joder la R. Porque Cherath ya sabéis que canaliza. Se pone a canalizar con la R. Si tú justo tiras el silencio. PING. Se la cancelas. Al igual que todas las habilidades. Cuando esté silenciado. No puede tirar habilidades. Pike igual. Pike justo cuando está cargando la Q. Si tú le tiras el silencio. PING. Deja de cargar. Y se le jode la habilidad. Por eso le hace counter. Sobre todo. La Soraka. Lo mismo con Belkoth. Belkoth a lo mejor justo. Si te tira la ulti. Y está canalizando con la ulti. Tú le pones un silencio. A la mierda la ulti. Etcétera. Y esto pasa con muchos otros campeones. Brand por ejemplo. Te intenta hacer el combo. Le metes el silencio. Y no puede tirar habilidades. Y un Brand si tira habilidades. Es puta mierda. A lo mejor le jodes el combo. Y pues bueno. Por eso mismo. Les hace counter a esos campeones. Pero vamos. Aún así todo depende de cómo juegues con cada uno. Yo os dejo estas las listas. Porque sé que os gustan y tal. Y al más de uno les puede rentar. Sobre todo en los bajos. Pero vamos. Esto depende mucho de cómo juegues tu consola. Que cómo juegues el enemigo. Con esos campeones. Y por nada más chicos. Hasta aquí la guía. Ha sido todo un placer. Espero que hayáis aprendido algo. Es una guía muy completa. Me ha llevado su tiempo. Quizás si me extiendo un poco con las explicaciones. Pero bueno. Yo creo que no hay nada mejor en una guía. Que explicarlo bien. ¿Vale? Que para que quede todo muy claro. Y el porqué de cada cosa. Y el porqué de este orden. Y porqué de este ítem. Y porqué de esta runa. Y etc. Así que ya sabéis que se agradece corazón. El tema de los likes. Y los comentarios. Los comentarios agradecidos. Se agradece muchísimo. Y compartir el vídeo. Ya sabéis. Compartir el vídeo. Compartirlo con vuestros colegas. Si necesitan. Yo que sé. Esta guía. O si van a jugar Soraka. O si le decís. Mírate esta guía. Porque. Te puedes rentar con Soraka. Etcétera. Etcétera. Y pues nada más chicos. En la descripción tenéis mi información. Mi canal de Twitch. Mis redes sociales. Mi grupo de WhatsApp. Mi Discord. Tenéis todo. Y también tenéis incluso. Mi canal secundario. Que no tiene nada que ver con el LOL. Es de cruces y tops. Sin más. Pero bueno. Ahí os lo dejo. Por si queréis seguirme. También deciros. Que activéis la campanita. Tanto en YouTube. Como en Twitch. Para recibir notificaciones. De cuando hago directo. Y cuando subo un nuevo vídeo. Así que nada chicos. Un placer. Y hasta el siguiente.